El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se ha reunido este lunes en Kabul con el ministro afgano para los refugiados y la repatriación, Halil Rahman Haqqani, para hablar sobre la continuación de la asistencia a los desplazados y ha intercedido por las mujeres que la hacen posible. He dicho que era extremadamente importante para la ONU, para las ONGs, que las mujeres que trabajan en nuestro programa puedan continuar con su tarea, porque este fue el mensaje que mis colegas mujeres me pidieron que transmitiera. Y he dicho que sería muy importante no solo que me dijera que está de acuerdo, que me lo dijo, sino que lo dijera públicamente, que enviara un mensaje público de confirmación. Creo que sería algo muy potente, porque animaría a las mujeres en particular a volver a su trabajo, al reparto de ayuda, que es absolutamente fundamental. Según fuentes talibanes, Haqqani ha garantizado a Grandi la seguridad de los trabajadores humanitarios y ha destacado la necesidad de transparencia y coordinación en la entrega de la ayuda.